Tengo que admitirlo, todo este tema de que el pasado fue cambiado y ahora Samba es español no solo es gracioso sino que además plantea un escenario interesante, así que felicidades por haber empezado el capítulo restando un error. Ah, aunque así como es un error que Samba no explique por qué le dicen Samba, me veo en la necesidad de marcar como error que no explique por qué le dicen Castañuelas. Así es gente, la sola aparición de este personaje es un error. ¿Por qué? Primero porque ni se molestaron en ponerle un nombre. Había muchos oficiales del ejército realista para elegir, como Pablo Morillo, Pío Tristán, Vicente Nieto, José de Córdoba, Joaquín de la Pesuela, etc. Segundo, Francia. Tercero, porque refuerza el error de que todos los realistas eran peninsulares, cuando de hecho solo el 10% de las fuerzas realistas eran de la península. Por eso las guerras de independencia de Hispanoamérica pueden ser consideradas como guerras civiles de americanos contra americanos. Y otra cosa, si recién lo mencionaron con su nombre, ¿para qué se pone una peluca? Ninguna de estas banderas tiene el escudo de España. Y ya que este error se repite a lo largo de todo el capítulo voy a darles un error por cada vez que aparece la bandera española. En este escenario contrafáctico, Argentina no sería una colonia de España. ¿Saben cómo lo sé? Porque nunca lo fue. Argentina formaba parte del virreinato del Río de la Plata, no de una colonia. Lo que España hizo en América fue imperialismo, no colonialismo. El término colonia jamás se implementó en las leyes ni en la administración imperial española. Los términos y expresiones que se usaban eran los reinos de ultramar, reinos de indias, etc. ¿Pero qué es lo que pasa con este capítulo? ¿Por qué hay una bandera española en lugar de una argentina? Y lo más importante, ¿por qué ahora me llamo Castañuelas y hablo de esta manera? Algo que no entiendo, porque nunca lo explican, es cómo Zamba es el único que se da cuenta de que la historia cambió. Yo lo sé. El niño que lo sabe todo. El niño que lo sabe todo. Imaginate lo inadaptado que tenés que ser para ir al colegio con capa y antifaz a una edad. Y entonces, como el ejército patriota usaba la misma bandera que nosotros, no importaba el resultado de las batallas. Siempre ganaba España. Eso no tiene sentido. Por más que tuviera la misma bandera, el bando patriota le adjudicaría sus victorias al gobierno revolucionario de Buenos Aires y a la causa autonomista y más tarde independentista. Ahora verán esos pequeños patriotas. ¡Al cabildo! Abandono de menores ¿Dónde está África? Capaz es solo un chiste. O no se les ocurrió otra cosa para rimar la canción, pero no me importa. Cristóbal Colón no llegó a América porque le fallara la brújula. Llegó porque estaba intentando llegar a Asia navegando hacia el oeste. Tocaron un continente y él... El primer lugar al que llegó Colón no fue Venezuela, sino a la isla de San Salvador en las Bahamas. Primero fue Colón... Cristóbal Colón se ve sospechosamente parecido al... Capitán realista. Impusieron su bandera... La bandera tricolor no existía en el siglo XV. Esta se inventó para la Armada de Guerra Española en el siglo XVIII. ¡Ahí está! En el primer capítulo, este sillón manda a Zamba a 1810. Pero ahora el... Capitán realista... Viajó a 1812, a pesar de que no hizo nada distinto. Lo cual refuerza mi teoría de que este sillón simplemente te manda donde la trama necesita. ¿Quién necesita un país tan grande? ¡Dijémosle el norte a los españoles! Lo importante es que no lleguen a Buenos Aires. Rivadavia jamás dijo algo como eso. Deben detenerlo. Planea crear una bandera. ¿Qué? Acá es donde el capítulo me pierde. El... Capitán realista... Debería encontrarse con la versión de sí mismo que cambió la historia. Pero no lo hace. Lo cual hace que toda la primera parte del capítulo no tenga sentido. Además, nada de lo que hace para evitar que Belgrano cree que la bandera difiere de lo que realmente pasó. ¿Ya está? ¿Puedo ver? Todavía no. No es que me moleste que Niña esté siendo la bandera. Pero según la tradición local, la bandera fue confeccionada por una vecina de Rosario llamada María Catalina Echeverría de Vidal. Y quien la hizo fue Cosme Maciel, también vecino de Rosario. Sí, pero antes Belgrano quiere decir algunas palabras para la inauguración. Voy a buscarlo. ¿Comandante? ¿Sí? Todo listo para la inauguración de las baterías Libertad e Independencia. Tendría que dar un discurso o algo así. ¿Se anima? Hace 10 segundos dijo que Belgrano quería dar un discurso. Y ahora le está preguntando si quiere. ¿A quién se le ocurre poner a un abogado al mando del ejército? A alguien que no tiene oficiales disponibles. Manuel Belgrano nació en 1770 en Buenos Aires. Este repaso por la vida de Belgrano omite sus años como secretario del consulado de Buenos Aires, así como su fallida expedición al Paraguay. Además tiene voz finita. Soldado, no importa la voz finita. Belgrano tiene ideas y quiere que seamos libres e independientes y tenemos que ayudarlo. ¡Oh! ¡Un niño realista! No todos los peninsulares eran realistas. Por ejemplo, en la primera junta estaban Larrea y Mateu, ambos nacidos en España. Comandante, he capturado a dos realistas. ¡Zamba! ¿Y quién demonios es Zamba? ¡Niño que lo sabe todo! ¡Y el niño que lo sabe todo! ¿Acaso no vio los capítulos de la asombrosa excursión de Zamba en el Cabildo, soldado? Romper la cuarta pared. Si tuviéramos una bandera propia, nos sentiríamos más unidos y con más fuerza para luchar por la libertad. Y habría menos confusiones en las batallas. Porque la otra razón por la que Belgrano creó la escarapel y la bandera es para que los soldados pudieran diferenciar a sus enemigos de sus aliados en el campo de batalla. A ver... Yo soy tan sanmartiniano como cualquiera, pero esto de ponerle una capa flameando me parece demasiado. En ninguna de estas banderas aparece el sol. Los creadores de esta serie odian las banderas casi tanto como odian la historia. Belgrano, esconde esa bandera disimuladamente y use esta. Estimadísimo Rivadavia, esto es una carta y lamentablemente no puedo escuchar lo que me está diciendo. Adiós. Jajajajaja No sé si poner un error por lo irreal de las distancias o porque el sol tiene cara como si esto fueran los teletubbies. Ah, ya fue. Esas son todas mentiras. ¡Uy! Surprise, motherfucker. ¡Tarán! Bueno, la usaré, pero no voy a pagarla. ¿Paso? ¡Saque otra hoja! ¡Estoy furioso, Macri! ¡Ni se atrevan, patriotas! El Alto Perú es nuestro y muy pronto las provincias del Río de la Plata volverán a serlo. Maniacal Lab. Maniacal Lab. Mani... ¡Gracias!